Últimamente está haciendo unos días espantosos en Barcelona ¿Llento? Respeto absoluto a estos hombres a las 8 de la mañana jugando Sin tener nada que hacer, pudiendo venir a las 10 Trabajando toma de decisiones Como sé que me vais a preguntar voy a explicar este ejercicio De toma de decisiones Como habéis visto he puesto 3 conos, ¿vale? De 3 colores Aquí estaba Dan Y aquí estaba James Este ejercicio sirve para los dos jugadores Pero el que trabaja más de los dos es este ¿En qué consiste el ejercicio? Este soy yo, ¿vale? Este es el coach Saco, saco una bola y le digo a James Color amarillo Y James me tiene que jugar al color amarillo Durante este peloteo yo puedo ir cambiando los colores Te puedo decir azul Tiene que pelotear en medio Verde Sobre el revés del otro jugador Amarillo Sobre la derecha del otro jugador ¿Cómo complico el ejercicio? El ejercicio lo complico de la siguiente manera Al jugador 1 Le voy a dar menos tiempo Cada vez Que le venga la pelota Más o menos Yo canto el color cuando la pelota Pasa a la red Pero qué pasa si yo canto el color Cuando la pelota está a punto de golpearla El jugador 1 Que tiene menos tiempo de reacción Y tiene menos tiempo de tomar la decisión Así que la evolución de este ejercicio sería Primero Decir un color Y dejar que el jugador pelotee en ese color Durante un rato Segundo paso Variamos Colores En lugar de hacerlo pelotear Tres, cuatro bolas en el mismo color Una, 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 una El tercer paso Como he dicho Complicarle un poquito más la vida Al jugador 1 Si le estoy cantando el color Más o menos Cuando la pelota pasa a la red Le canto el color Un poquito más tarde Cuando veo que los jugadores Están muy habituados a los colores ¿Qué hago? Pues intercambio Conos Y colores Este sería el cuarto paso Cambiar Conos Y ya el último paso Que podríamos añadir Sería cantar un color Que no tenemos Por ejemplo El naranja Yo le digo al jugador 1 Naranja Y él me hará ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando canto un color Que no está aquí? E iniciamos El punto Libre Como sabía que me vais a preguntar Un poquito El ejercicio En qué consistía Este es el ejercicio Que hoy Hemos trabajado Con James Y con Dan Ejercicio de Toma de decisiones No es que Guardo haya cambiado A jugar con la izquierda Es que está lesionado Del brazo derecho Y pues Para mantenerse activo Viene a pegarle con la izquierda No le hagas a pegarle con la izquierda Porque le hace mal también No puede ser ni la ombra La ombra La chuta y ya está La chuta y ya está Porque el niño se obliga a ponerse a darrere La bola Mi padre Me ha dado uno de sus cascos Atención Aquí estás mejor Esto ha sido el café más largo de mi vida Deu marci Bueno Sitio muy bueno El Flaxenkel este Hacen comida De dieta Plain-based Se llama Plain-based Algo así Que quiere decir Que toda la comida Es derivada de De las plantas Que viene de De las plantas Creo que lo estoy diciendo bien Si no estoy quedando como Inútil Lo estoy diciendo Todo Porque lo ponía En la carta Necesito hacerme una lista De sitios Que visitar Sitios donde comer Restaurantes de sushi De lo que sea Cafeterías Recomendarme En comentarios En Barcelona Por supuesto